Cuando yo te he conocido, Juan Brita Cuando yo te he conocido, Juan Brita Eras una pichoncita longuita Eras una pichoncita, Juan Brita Y como el tiempo ha pasado, Juan Brita Y como el tiempo ha pasado, Juan Brita Ya estás hecha una pollita longuita Ya estás hecha una pollita, Juan Brita Pues como dicen por mi pueblo, Juan Brita Pues como dicen por mi pueblo, Juan Brita Ya la pollita está pa'l caldo longuita Ya la pollita está pa'l caldo, Juan Brita Cuando yo te he conocido, Juan Brita Cuando yo te he conocido, Juan Brita Eras una pichoncita longuita Eras una pichoncita, Juan Brita Y como el tiempo ha pasado, Juan Brita Y como el tiempo ha pasado, Juan Brita Ya estás hecha una pollita longuita Ya estás hecha una pollita, Juan Brita Pues como dicen por mi pueblo, Juan Brita Pues como dicen por mi pueblo, Juan Brita Ya la pollita está pa'l caldo longuita Ya la pollita está pa'l caldo, Juan Brita Pues como dicen por mi pueblo, Juan Brita Pues como dicen por mi pueblo, Juan Brita Ya la pollita está pa'l caldo, Juan Brita Ya la pollita está pa'l caldo, Juan Brita Ya la pollita está pa'l caldo, Juan Brita